Si aquí, si en esta parte, pues, era para, era regalo de Dios que me tenía preparado todo esto, pues bueno, ahora, ahora sí lo acepto con, con amor, por, por, por amor a Dios, porque Dios creo, como tú dijiste hace ratito, me tenía preparado algo, el sentir el dolor de los demás, el sentir el dolor de una soledad, de un, una separación, de un, de una agresión de alguien muy cercano, pues, ahora sí lo entiendes, lo comprendes, y es más fácil de poderles ayudar, ¿por qué? Porque tú ya lo viviste eso. Exacto. Y este, y bueno, después de, después de esa, ese momento de, de regreso a, de Mazatlán, me encuentro otra vez con mis hermanos, y da la, da la sorpresa que, que yo les decía, es que yo vine nomás por mis papeles, quédate, quédate, y bueno, pues el, el cariño, el, el amor, el, 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 el sentimiento te vuelve a, a envolver, de los hermanos, de que, porque la verdad, si quieres estar en familia. Uno quiere una familia. Claro, eso, es indudable, y quieres estar con ellos y todo, pero, no te atreves, yo en ese momento no me atrevía, no me he atrevido todavía, hasta ahora, si es que lo escuchan en radio, o, algunas veces que he dado mi testimonio, si ahora lo escuchan, pues ahora sí lo saben ellos, pero antes, yo jamás les dije que, que mi papá me, 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 me ofendió, me hizo esto, me hizo lo otro. Y bueno, ahora he perdonado a mi padre, tuve la dicha hace, tres o como cuatro años, de invitarlo aquí a Guadalajara, él está en Michoacán, de invitarlo aquí a Guadalajara, a un retiro, vino a un retiro, lo vivimos juntos, lloramos, nos perdonamos. Yo también le pedí perdón a él, porque, yo era el, como te decía, yo fui el más vago, yo fui el, el que más le reclamaba a mi papá, yo le reclamaba muchas cosas, y bueno, en ese retiro, hubo una dinámica donde hubo, perdón, amor, misericordia del Señor para nosotros, para nuestra familia. Y bueno, ya, 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 me emociono. Después de esto, después de, ya otra vez, volví a estar aquí con mis hermanos, y, y yo todavía decía, yo nunca voy a hacer eso, yo nunca lo voy a hacer, yo nunca voy a, a ser alcohólico, pero en ese momento, cuando me, me iba, me mandaba a mi papá a traer una botella de vino, o cualquier cosa así, yo en el camino a veces le probaba. O a veces, pues a ver qué sienten, a ver si se siente chido ellos, pues yo también. Y así, empecé a probar poquito el alcohol, luego entré más mal. Me gustó, me gustó, la verdad, todavía me sigue gustando. Este, hasta la fecha, pero ya, ya, al menos, ya, ya puse límites. Y, y bueno, después de eso, eh, no me acuerdo si fue en la segundo, tercera secundaria, o segundo, salimos, hubo una fiesta, un evento, en la misma escuela, y donde empezamos, que a tomarnos, y yo empecé a probarlo, ah, bien chido, y bailando, y cotorreando, y todo, bien bonito. Cuando me lo pensé, yo recuerdo que ya nomás me estaban lavando la cabeza en una, en una, en un lavabo, porque ya andaba muy alcoholizado. Y para llegar a mi casa, imagínate. Entonces, bueno, esa fue una de mis primeras borracheras que recuerdo, y, y ya de ahí para adelante, pues, era constante, constante, y poco a poquito, y vas poco a poquito, y más, y más, y más. Y a veces odien lo que, lo que más odiábamos, es en lo que nos terminamos convirtiendo. Así es. Puede pasar. Sí, en muchos casos, y dices, se repiten patrones, y tú dices, no, yo no quiero hacer esto, yo no lo quiero hacer, pero, no sé, el medio ambiente, o el medio ambiente en el que te juntas, ahí caes. Y bueno, llega un momento, este, a la edad de, diecis, fue en el ochenta y siete, ochenta y siete, ochenta y ocho, empiezo a entrar a unos retiros, me gustaba una, una chica muy bonita, y, este, y empiezo, me invita a un retiro, voy a un retiro, me llama muy bonito el Señor, me emociono, me enamoro de Jesucristo, y, y decido entrar al seminario. Y en el seminario, pues, duré un año, y, este, pero era tanta la carrilla que me tiró, el bullying que tiraban toda la familia, y muchos amigos, el padrecito, el, tantas bromas que me decían, que, este, y, este, y aparte, pues, no, no había una, una vida de oración plena en casa. Yo, decido, y decido terminar, no reprobé, pasé bien, me decía mi, mi director espiritual, oye, ¿por qué? ¿Por qué? Quédate, un, cálale otro año. Y, no, padre, yo, yo quiero, este, quiero progresar, quiero otra, otra situación. Bueno, me salgo del seminario, y, afuera, peor tantito, ya no aguanté, a mí me gustan las charreadas, las carreras de caballo, todo eso, y, pues, pues, eso, eso era muy bonito para mí, me gustaba andar a caballo todo el tiempo, y, ay, pero, fue tanta la carrilla que, que no aguanté, y otra vez me fui a Estados Unidos. Entonces, esa no, esa no, esa es la primera vez que me fui a Estados Unidos, me voy, y algunas otras cosas, mi alcoholismo también ya, ya andaba más, ya empezaba todavía a agarrar más fuerza. Me voy a Estados Unidos, duré cinco años, cuando esos cinco años, este, regreso, y a poco tiempo me caso con una mujer muy bonita aquí en Guadalajara. En Guadalajara, y, y, este, con ella tengo cuatro hijos. La mamá de tus hijos. Mi esposa, porque estoy casado bien a la iglesia con, con ella, y, este, cometí, cometí muchos errores con ella, en el alcohol, y, lo mismo que, que mi papá llegó a hacer, maltratar a mi mamá, todo ese tipo de cosas, este, yo también cometí el mismo error, y, después, yo me daba de topes porque lo hice. Entonces, yo no entendía, yo decía, yo nunca quise hacer eso, y yo decía que no, que esto nunca lo voy a hacer, y yo caí, a repetir patrones. Y, bueno, ofensas, maltratos, de aquí para allá y de allá para acá también, pues es que... Pues las relaciones se tornan difíciles, ¿no? Sobre todo, generalmente, cuando una mujer convive con alguien que tiene alcoholismo, que está pasando por periodos de alcoholismo, las relaciones son difíciles, el trato se hace muy difícil, es tenso, y el amor que en algún momento los mantenía juntos, pues, por no cuidarlo a veces se va desgastando, ¿no? Claro, sí, efectivamente, tanto, ella, ella llegó un momento, me imagino que se cansó también, y yo también, había veces que, o sea, ella, en la parte de sus celos, que nunca, nunca cometí una falla en esa, en la situación, pero mi error era el alcoholismo. Entonces, este, por otro lado, mi esposa, ella, pues, metida en esoterismo fuerte, no lo comprenden ellos, pero ahora que estudio, ahora que ando aquí en los caminos de Dios, me doy cuenta que todo el... El daño que causa. El daño que causa, todo ese tipo de prácticas mundanas, prácticas ocultas. Entonces, este, perdón, teníamos muchos conflictos, nos queríamos porque hay momentos muy hermosos entre ella y yo y vivíamos momentos con los niños, con las dos niñas más grandes, Cristi y Dianita, Chuyín y Carlin son los más chicos que los extraño, los quiero, los quiero a ustedes, mis niños. Vamos a ir a la...